Bueno gente bonita, una forma muy sencilla de reproducir nuestras suculentas es a través de sus hojitas. De esta forma vamos a reproducir por mucha cantidad nuestra suculenta y vamos a tener plantitas nuevas en nuestra colección. Y además al sacarle las hojitas nos ayuda mucho para que nos den nuevos hijitos como esta hermosísima chaviana. Al sacar las hojitas nos sirve para reproducir y nos dará nuevos pequeños bebés como estas. Y a quien no le gustan los bebés como esta pequeña bebé de laui o esta preciosísima bebé de grauto pétalo. A mi me gusta mucho tenerlas las suculentitas bebés porque las veo crecer. ¿Y quién nos enamora de estas preciosidades? Una bebé de la hermosísima suculenta trompeta. Todas tienen una belleza única pues todas son unas verdaderas hermosuras desde que son bebés. Entonces al sacar los pétalos de nuestras suculentas más grandes lo que va a pasar es que nos produzcan nuevos bebés. Miren este pequeño bebé que es un bebé grandote de nuestra hermosísima suculenta que conocemos como vestido de novia. Y en algunas rejollones también conocido como vestido de fiesta. Esta preciosidad también conocida como pajaro azul. O la hermosísima telaraña. Mira aquí la hermosísima suculenta le sacamos unas hojitas para enraizar y ya nos empezó a dar nuevos brotes de bebé rullón. En esta ocasión esta suculenta es la que vamos a usar para sacar nuestras hojitas y enraizarlas. Lo primero es sacar sus hojitas. Se desprenden muy fácilmente. Tan solo le das de lado un empujoncito y solitas sal. Y además vamos a aprovechar para quitarle todas esas hojitas que le pueden producir algún hongo. Aprovechamos para limpiarle su tallito y no le queden estas hojas secas que pueden producirle hongo. Y ya sacamos nuestras hojitas para poderlas enraizar y sacar plantitas nuevas. Vamos a aprovechar también para sacar unas hojitas de nuestra chéverie. Mira cuando las riegues trata de no mojar sus hojas porque mira como se manchan. Y ya no tan fácil se limpian. Con estas es suficiente. Mira como puedes ver aquí tenemos muchas hojitas de distintas hecheverias y de distintas suculentas enraizando. Esta es una forma muy fácil y muy sencilla y con una efectividad muy grande debido a que de esta forma no se te secan y les entran bichitos. Y puedes obtener muchísima más efectividad de tus hojitas enraizadas. Usamos tierra fértil de pino y encino de esta forma se nos enraizan muy fácilmente. Y previamente la remojamos que quede completamente húmeda todo nuestro sustrato. Una vez que ya remojamos nuestra tierra tan solamente nos vamos a clavar todas nuestras hojitas. Una vez que ya las pusimos la vamos a tapar con la bolsa para hacer un efecto invernadero y ya nos enraizan más rápido. Vamos a iniciar poniéndola primero estalada y ya nomás la vamos a ir acomodando para que ajuste en toda la maceta. Muy importante una vez que ya la pusimos le vamos a hacer unos pequeños agujeritos para que puedan respirar nuestras plantas y no se nos pudran. Esto es muy indispensable y es muy necesario tan solo unos dos agujeritos por cada lado es suficiente. Una vez que hicimos los agujeritos vamos a pasar a hacer como un pequeño globito. Y listo. Ya tu plantita. Ya quedó y ya nomás vamos a esperar a que se enraice en el transcurso más o menos de 22 a 30 días. Y ya vamos a tener plantitas nuevas del príncipe negro y de cualquier suculenta que tú pongas enraizar sus hojitas. Vamos a mantenerlas en un lugar donde haya suficiente sombra, pero también que les entre luz solar, pero no sol directo. Como puedes ver aquí, estas ya están transpirando. Por eso es muy indispensable los agujeritos. Debido a que sin los agujeritos tus hojitas se pudrirían. Entonces, ya le hicimos estos agujeritos y le hicimos un macetero en forma de pequeño invernadero. Ya nomás esperar a que tengas tus nuevos bebés de Echeverias o de suculentas de las que tú decías. Bueno gente linda, hasta la próxima.